Daniel González se enfrenta a Tomer Abner en la quinta categoría en Queens Nos ves disputar este partido en la cancha número 12 del abierto Esta jornada nocturna de viernes A buena intensidad Esto está en favor de Alejandro Ahí tenés, para 10 pies A ver si Abner puede recuperar en este momento Buen control de Tomer llevándolos al fondo de la cancha No voy a ver si le escapa Igualdad Ahora si, el primero no entró por bastante, el segundo con tranquilidad, con control Lo meto Consigue una buena pelota tras la apertura sobre el revés Abner del 30-40 pasa a estar en tierra con su saque Abner 4-30 Abner 4-30 Abner 4-30 Abner 5-60 Abner 5-H Abner 6-40 Abner 5-60 Abner 6-32 Abner 6-30 Pidiendo permiso a la bola que pasa ¡Ay, ay, 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 señores!